El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la firma de un pacto entre el gobierno, las cámaras empresariales y 45 sindicatos para la formalización del empleo, en beneficio de 10.000 trabajadores de Chiapas. Acompañado por el senador Roberto Alvarez Glisson, el presidente de la Coparmex Chiapas, Enot Gutiérrez Cruz, la secretaria general de la Federación General de Trabajadores y Campesinos de Chiapas, Reina Ruiz Toledo, y el empresario Rómulo Farrera Escudero, el mandatario explicó que el objetivo es revertir la informalidad a través de acciones conjuntas que permitan incorporar a las y los trabajadores al régimen de prestaciones sociales y respaldar a las empresas para que sean más fuertes y productivas. Luego de precisar que Chiapas es el tercer estado con la mayor tasa de informalidad en el país, Velasco Cuello destacó que mediante el Pacto de Coordinación en materia de formalización del empleo en Chiapas, se impulsarán trabajos dignos que generen un mayor potencial económico y una mayor productividad. El jefe del Ejecutivo Estatal explicó la importancia de este esfuerzo y señaló que por primera vez un Estado de la República firma un convenio de este tipo entre el gobierno, los órganos sindicales y las cámaras empresariales. En otro momento, ante dirigentes de cámaras empresariales y organizaciones sindicales, a quienes expresó su reconocimiento, el gobernador Manuel Velasco reiteró que su gobierno privilegia el diálogo para resolver las diferencias. En este sentido, hizo un nuevo llamado al Magisterio para que cesen los bloqueos en los distintos puntos de la entidad, ya que se estima que las pérdidas al día de hoy superan los 2.000 millones de pesos. 10 noticias.